Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, febrero, mes de la patria, y este año, hermanos y hermanas, este siglo, perdón, el 2044, un centenario más de nuestra independencia. Estamos en un centenario de coronación de María Santísima, como madre protectora de este pueblo, en el 2044, otro centenario de nuestra independencia. Por eso, hermanos y hermanas, yo siempre creo, ¿verdad?, que este siglo, medio siglo, siglo XXI, que este siglo sea un siglo paradigmático para nosotros. Que demos un salto cualitativo, que en este siglo tengamos santidad canónica. Hombres y mujeres que por su santidad, por su radicalidad en el seguimiento de Cristo, sacerdotes, religiosos, seglares, seglares, se han declarado santos en este siglo XXI, por la sede apostólica de Roma. Un salto cualitativo en la educación, que ya cuando vayamos como nación organizada, nación educada, a los grandes debates internacionales, salgamos airosos. No en el último lugar, no en el último lugar, como en Pisa. La salud, la salud con cobertura nacional, de calidad, que cada dominicano, no importa en el campo que se encuentre, en la distancia que se encuentre, tenga una salud de calidad garantizada. La madre tierra, cuidada, cuidada, cuidada la madre tierra. Un ejercicio de la política real, al servicio de la sociedad dominicana, la justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el comercio, los empresarios, empresarios generosos. Un sueldo adecuado, adecuado con la canasta familiar. Trabajemos, hermanos, hermanas, démonos prisa, sobre todo los católicos. Sabemos que el salto cualitativo lo vamos a dar desde la espiritualidad. Y por eso, nuestra insistencia, día y noche, hermanos, hermanas, por la adoración perpetua, el exodo del cenáculo, si no hay una base espiritual sólida, el salto cualitativo será imposible desde el punto de vista espiritual. Si no hay una base espiritual sólida, orante, una base orante, el salto cualitativo será imposible. No se llega a la santidad, no se llega a la mística, a la unión transformante con Dios, sin oración. Y sin oración profunda, realmente. Orar como Jesús. Jesús oraba en tres horas diarias. Jesús se retiraba, pasaba la noche entera en la oración de Dios. Necesitamos almas contemplativas. Los monasterios que nos inspiren, los monjes y las monjas que nos inspiren, que nos enseñen el arte de la oración, de la meditación. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Démonos prisa. La prisa es precisamente nuestro crecimiento espiritual, nuestra unión con Dios, el gusto por lo espiritual, el gusto por lo espiritual, el gusto por la santidad, por el silencio. Démonos prisa, hermanos y hermanas. La Biblia hoy nos ilumina con el Salmo 44, el verso 13. Salmo 44, verso 13. Dice el salmista, vendes a tu pueblo sin provecho, no sacas mucho de su venta. El salmista realmente se queja de Dios. Dios ha aniquilado a su pueblo. Dios se ha aburlado de su pueblo. vendes a tu pueblo por nada, sin provecho. No sacas mucho de su venta. Dios nos ha olvidado. Pero recordarles, hermanos y hermanas, como el escribillo, que este salmo, hay una culpabilidad histórica. hay una libertad responsable de este agobio del pueblo, de esta situación del pueblo, sobre todo en los líderes, los reyes, los gobernantes, que no han vivido ellos los mandamientos divinos. y han conducido a su pueblo a la desobediencia al Dios viviente. Este es el trasfondo de todo. Y por eso el pueblo se encuentra en una situación de odio. Está bien, y Dios acepta, ¿verdad?, esta queja del salmista, esta oración del salmista, que pone a Dios como sujeto de esta calamidad. Está bien, Dios acepta esto. en su misericordia, en su compasión, en su piedad. Pero hay una responsabilidad histórica. Hay una responsabilidad histórica. Por eso los líderes religiosos debemos cuidar que nuestro pueblo no sea parte de Dios. Debemos cuidar los líderes religiosos, los hombres y mujeres que creemos en Dios, que el pueblo no sea parte de Dios. Que el hombre se adhiera al bien, que la mujer se adhiera al bien, que huya del mal. Que huya del mal. Indicar permanentemente y vivir los senderos que conducen a la luz, los mandamientos de Dios. Decirle a la población que apartarse de Dios es destruir la propia historia de luz, paz y amor. y por eso nuestra oposición al aborto, la ideología del género, a todas las leyes que no están en sintonía, en concordancia con la voluntad de Dios. a la destrucción a la destrucción de un ecosistema, al maltrato de la madre tierra. Nos oponemos a todo eso, llamamos la atención. hay que vivir los mandamientos los mandamientos de Dios. El temor de Dios. No ofender las leyes de Dios. Las leyes eternas que Dios ha inscrito en el corazón del hombre, de sus hijos e hijas para que vivamos en un espacio de luz, paz, libertad y amor. huir del mal, adherirnos al bien, buscar la paz y correr tras ella. Repetimos nuestro estribillo en este salmo que estamos comentando. El pecado nos conduce a la muerte. El pecado nos conduce a la destrucción, a la inestabilidad. Debemos evitar todo esto huyendo del mal, adhiriendonos al bien, buscando la paz y seguir por su sendero. que la Biblia nos ilumine siempre, hermanos y hermanas. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, infinitamente amado, sentir, 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 y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 que asume la condición de esclavo, hermanos, no solamente se hace hombre, sino que la naturaleza humana la asume Jesús en su condición ínfima, su condición ínfima, condición de esclavo, esclavo que sirve. Se manifiesta esto, hermanos, hermanos, en el lavatorio de los pies. Un comentarista dice que solo un esclavo lava los pies a su amo o una madre lava los pies a sus niños. Jesús se hace un esclavo nuestro, una mamá que nos lava los pies. Lavo los pies a sus apóstoles y en ellos a cada uno de nosotros. Jesús te lava los pies a ti. Es Dios que se inclina hacia ti. Y aquí nuevamente el asombro de Dios que ha tomado mi naturaleza humana y se pone por debajo de mí. Hermanos, hermanos, cuánto nos hace falta asimilar esta humildad de Dios. Esta humildad de Dios. Porque nos encanta que nos sirvan, que nos sirvan, que nos laven los pies. No nosotros lavar los pies a los demás, sino que nos laven los pies. Cuánto aprender, hermanos, hermanas, de este ananodamiento. Es Dios quien se humilla. Es Dios quien toma esta condición de esclavo. Para lavarte los pies a ti, hermano, a mí. Y por eso en el lavatorio de los pies, el asombro de Pedro, porque cómo tú me vas a lavar los pies a lavar los pies a mí. Jamás. Jamás. Y aquí hago un comentario, hermanos y hermanas, de un biblista, que cuando comenta este gesto de Pedro, infiere dos enseñanzas. La primera, le dice Jesús a Pedro, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no te dejas amar por mí. No tiene que ver nada conmigo. No tiene que ver nada en mi escuela. Tienes que dejarte amar por mí. Deja que yo te ame. Bendito sea Dios, qué belleza, ¿verdad? Deja que yo te ame. Déjate amar por mí. Qué belleza, hermanos y hermanas. Dios, el amor diciéndote, para tú pertenecer a mi discipulado, a mi escuela, debe dejar que yo te ame. Déjate amar por mí. No resista, mi amor. Profundo, hermanos y hermanas, profundo. Para tú pertenecer a mi escuela, para tú ser mi discípulo, debe dejar que yo te ame. No resista a mi amor. No pongas trabas a mi amor. No entorpezca lo que yo quiero hacer contigo. Así es Dios. Qué misterio de amor. Esa es la primera condición para el discipulado. Dejarse amar por Jesús. Dejarse amar por Dios. Dejarse amar por Dios. Dejarse amar por el Espíritu Santo. Por la Trinidad. La segunda condición, en el lavatorio de los pies para el discipulado, que explica el autor, es hacer lo que Jesús hizo. O si tú no eres capaz de lavar los pies a tus hermanos, no tienes parte en mi escuela. Es decir, dos condiciones, hermanos y hermanas, para pertenecer a la escuela de Jesús. Y explico esto por el texto que estamos comentando. Jesús, que tomó la condición de esclavo. Y un gesto de esclavitud es cuando él lava los pies a los apóstoles. Solo un esclavo lava los pies a su amo. Y una mamá a su niño. Pero reacciona. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué pasa? Recordemos, hermanos y hermanas, que los apóstoles han avanzado. Pedro ha reconocido en Jesús al Hijo del Dios viviente, el Mesías. O sea, Pedro en la fe sabe que este hombre es el Hijo eterno del Padre. Y este hombre, Hijo del Padre, le está lavando los pies a él. O sea, hay dos enseñanzas. La primera enseñanza, para pertenecer a la escuela de Jesús, debemos dejar amarnos de él. Segundo, hacer lo que tú lo quieras. La segunda condición. Pedro, tú no puedes ser mi discípulo. Si tú no eres capaz de abajarte, siendo la cabeza de mi iglesia, la cabeza visible, la cabeza que hace posible la unidad, siendo tú, tú tienes que abajarte. Y lavar los pies a tus hermanos. Nuevamente, hermanos y hermanas, nuevamente comprendamos esto. Asimilemos esto en el Espíritu. Vivámoslo. Este texto es para meditarlo. Meditarlo, hermanos y hermanas. Debo dejarme amar por Jesús. No poner resistencia a su amor. Amor. Y atención, hermanos y hermanas, a esto que, a esto que les voy a comunicar ahora. Lo voy a introducir, porque ya me han dicho, pero hay el hermano tiempo, y hay que concluir. Pero para la próxima reflexión, hago la introducción. No poner resistencia al amor de Jesús, hermanos y hermanas. Es como aceptar plenamente la forma de Él amarnos. La forma de Él amarnos. Que todo lo que brota de Jesús para con nosotros, que somos sus ovejas, es amor. Amor. Y una forma de amarnos, que nosotros no entendemos, no comprendemos, y no nos gusta aceptar, hermanos y hermanas, es cuando Él hace silencio. Y nos resistimos a ese silencio. Y quisiera que Él nos hablara. Que Él nos dé algún toque místico. Alguna alegría, una palmadita, pero Él hace silencio. Y es una forma de amarnos. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de comprender la pedagogía de Dios. A veces Dios nos ama en el silencio, pero ¿cuánto cuesta aceptar ese silencio de Dios? Y nos resistimos a su amor, como Pedro quiso resistirse al lavatorio de los pies. Seamos como Pedro, Señor. Señor, si así, si Él es tu voluntad, acepto. Me dejo amar por ti. Y la forma de tú amarme es tu silencio. Hágase. Bien, hermanos y hermanas, continuaremos meditando este hermosísimo texto que tan lejos nos lleva en el camino del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes nos hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muere su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob, en la sobra de sus manos. Y el Dios que bendijo a la Santa Mujer, a Sara, a Rebeca, a Raquel, en la sobra de sus manos. Nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, permanezca para siempre. Amén. Mucha paz. Amén.